Ya la política se acabó, ahora nos toca a todos nosotros unirnos, como patrióticos, como dominicanos, hacerle frente a ese llamado haitiano en la romana, apoyado por ese diputado del gobierno que dice que hay que respetar el derecho a los haitianos, donde la constitución nos dice claro que en nuestro país ningún ilegal puede hacer una protesta, porque es un problema de seguridad nacional y un atentado de terrorismo en nuestro país, y es por eso que yo les invito a todos a que nos acompañen este día, este sábado 15 que viene, a la romana, al Parque Duarte de la Romana, conocido como el Parque Central, donde estaremos todos, juntos con todos los miembros de la Orden del Este, haciendo actos de presencia para impedir a sílose de la marcha haitiana, para mandarnos mensajes a ese diputado haitiano y a todo el que se atreva a apoyar esa vagamundaría en nuestro país. que nosotros, mientras tengamos vida, no vamos a permitir ninguna marcha haitiana en nuestra tierra señores, que este video le llegue al jefe de la policía nacional, Guzmán Peralta, señor Guzmán Peralta, le hacemos un llamado porque no queremos que la policía de la romana, este sábado 15 de junio, venga a querer atropellar a los trinitarios y a los jóvenes que pertenecen al movimiento de la antigua orden dominicana, y que vengan a atropellarlos, a extorsionarlos, a pisotearlos y a querer abusar de esos muchachos, que tienen todo su derecho de protestar en el parque Duarte por la delincuencia haitiana que hay en la romana, aquí hay tres bandas de haitianos en la romana atracando día y noche, y cuando la policía va para los mulos, ellos prenden la luz y de lejos lo ven para que todo el mundo se meta para su casa, pasan y se van, así es como hacen el operativo de redada en los mulos, prenden la luz de lejos, todo el mundo lo alcanza a ver, se mete para su casa y cuando ellos pasan, vuelven y salen porque más nunca vuelven a pasar por ahí, ya aquí la gente está más alto de los atracos, pero también a la gente de la romana tiene que llevarse del diablo, porque cómo va a ser que en esta ciudad, permiten que ganen tres síndicos haitianos, eso no tiene precedentes, pero es que la gente está loca, el dominicano siempre está poniendo la mierda en el plato de yo comer, siempre, entonces para después quejarse de la situación que está pasando en el país, de que no tienen trabajo, de que hay mucho atraco, de que aquí quien único está sufriendo la consecuencia de esta sobrepoblación es el pueblo, porque los ricos y los funcionarios de alto nivel no viven en los barrios como viven en el pueblo, que son víctimas de toda esta cosa, porque toda esa gente, toda esa sobrepoblación que cargan con niños, entonces saben qué pasa, cuando los muchachos tienen hambre salen a atracar y hacer lo que sea para buscar comida para ellos y para los hijos, y quien queda en el fuego cruzado, el pueblo, yo vi ahí, que a un muchacho le robaron un motor, me llamó de las romanas, mira me robaron el motor, un haitiano se lo robó en Jumbo, fue a Jumbo, como vieron que era un haitiano, no le, la cámara no se la querían dar, nada más le tiraron, le permitieron que tirara una fórmula, no le hicieron del video del robo del motor, fue a la policía, la policía no se atrevía a ir a Jumbo, a pedirle la cámara a seguridad de Jumbo, lo que quería era que el muchacho le diera cuarto para ellos poder ir a buscar el motor. Tú le das los cuartos y tampoco aparece el motor. Y no es a la primera persona, hay miles de personas que les roban su motor en los centros comerciales y nadie sabe nada. Nadie sabe nada, tú vas a buscar la cámara y tú tienes que ir al discrim, y para el discrim mover el culo, hay que pagarle, para ellos mover el culo, para ellos investigar, ¿quién te robó el motor? Y van e investigan después, tú vas a hacer una vuelta para que ellos puedan ir, cuando van entonces nunca de que encuentran a los delincuentes. Pero ellos saben quiénes son los delincuentes y la banda de haitianos que tienen las romanas azotadas, atracando. Ustedes no ven que, ¿cuándo escogieron los atracadores? Para el este, porque se sienten protegidos. Sabemos que hay un plan también contra el jefe de la policía, para hacer saltar del cargo al jefe de la policía. Porque todos los generales, la mayoría de generales que ponen para jefes de la policía pasan por las romanas. Y aquí lo que hay es un grupo de delincuentes, utilizando el uniforme de la policía, para hacerse rico. Un grupo de generales que no tienen cómo justificar, ni ellos ni el dinero que tienen sus familiares ha llegado. Ah, no, que los puntos de la droga están ahí, y nadie sabe cómo es que los puntos de la droga están ahí, de que todo el pueblo lo sabe, menos los policías, ni los militares. No lo saben o no lo quieren saber. Y entonces le echan la culpa al pueblo de que el punto está ahí, porque el pueblo compra la droga. Pero el pueblo, ese punto está ahí no es porque el pueblo compra la droga, es porque ustedes lo permiten. Grupo de sinvergüenza. Entonces, aquí todo el mundo, te quitaron al DICAM, pero dejaron al DICRIM. Lo que quitan es el nombre y la imagen principal, pero dejan el mismo sistema. Entonces, por eso le estamos haciendo un llamado al jefe de la policía. No queremos que la policía venga a atropellar a los jóvenes de los trinitarios y de la antigua orden dominicana que están luchando por la patria. Ya lo que no hace la policía, lo que no hacen muchos policías, defender su patria. Al final, el pueblo es que pasa factura. Al final, los políticos no son dioses, los políticos se van de ahí algún día. Y después tú tienes que aterrizar y volver ahí, mira, a juntarte con el pueblo. Como que vergüenza, que vergüenza, Dios mío. Entrega mi país por unos pesitos. Sacrificar al pueblo dominicano. Por unos pesitos. A tu gente. Porque hoy tal vez tú gozas de gloria. Pero mañana. La tragedia puede llegar a la puerta de tu casa. Señores, este sábado 15, todo el pueblo de las romanas, todos los trinitarios, todo el pueblo de San Pedro, todo el pueblo de Higüey, la antigua orden del este. Ángelo hizo un llamado. Para el parque Duarte de las romanas a partir de las 10 de la mañana. El parque central, eso es al frente del ayuntamiento. Como el central permite, el central romana, que gane entre síndicos haitianos. Pero miren eso ya lo que está pasando. Así mismo se levantaron los haitianos en 1804 cuando no dejaron un solo francés vivo. A exigir derechos y a exigir mierda. Llegaron a un momento en que no dejaron a un solo francés vivo. Vean la historia. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. El que quiera ir al malo que vaya. Como derechos humanos sin ruedas, ustedes tienen derecho porque aquí los haitianos andan con machete y con pitola y con de todo atracando. Y a toda hora del día en motores con unos colines enganchados de los que están trabajando. Vi ahí en una esquina de la policía cuando se paró un haitiano, un motor y a un dominicano. Y eso fue un brazo llevado. Entonces, señores, vamos a estar activos y pendientes. Voy a defender los derechos de los dominicanos. Porque aquí lo que hay un grupo de parásitos de que defendiendo de los derechos haitianos, viviendo de las miserias de los haitianos. Eso es lo que hay un grupo de parásitos bebiendo de la miseria de Haití. Señores, ya ustedes saben, sábado 15 de junio a las 10 de la mañana, todos los trinitarios del país, todos los miembros de Antigua Orden en el Parque Duarte de la Romana. Así que ya ustedes saben, señores, compartan el video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en TikTok y en Telegram. Somos Dios, Patria, Libertad. RD News, la voz del pueblo. RD News, la voz del pueblo.